Y tras haber recibido 80 nuevos soles fruto de una presunta coima, el jefe de Serenazgo de Huancayo fue detenido. A tan solo cuatro días del escandaloso video del regidor Rolando Lazo, otro caso remueve los cimientos de la comuna Huanca. Se trata de quien fuera jefe de Serenazgo de Huancayo, Mario Sánchez Carrera, persona que fue intervenida por el segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tras haber recibido 80 nuevos soles de uno de los efectivos de apellido Franco Chamorro para un supuesto favorecimiento en un próximo concurso de contratacaz. Estaba yo, mi nombre, el señor Mario me dijo que en nombre del señor Mario Sánchez me solicitó que le lleves tres botellas de vino, o si no, 80 nuevos soles para que le des al gerente. Pero no me dio para qué hora, sino que le consiguiera para lo más pronto posible. Luego de ello, acudí a las 9 y cuarto de la mañana a la gerencia de servicios públicos locales, por lo que me entrevisté con el ingeniero Yone Viches Espejo, y le conté lo sucedido. Y él se inquinó, por lo que le conté, y me dijo que hiciera la denuncia en la Fiscalía. El reloj marcaba la 1 y 20 de la tarde, cuando entre los girones Ancash y Cajamarca, Mario Sánchez Carrera fue detenido aceptando que sí había recibido los 80 nuevos soles por parte de uno de los hermanos Franco Chamorro, pero que este dinero era solo por una deuda que el denunciante tenía con el denunciado, por lo que antes de ser conducido a la Fiscalía Anticorrupción, aseguró que todo se trataría de una venganza política para ocupar su puesto de trabajo. En tanto, Johnny Viches, gerente de servicios públicos de la Comuna Huanca, afirmó que fue él quien, tras recibir la denuncia de uno de los hermanos Franco Chamorro, quien inició las gestiones para este operativo, mencionando además que el nuevo jefe de Serenazgo será Edgar Huamancaja Huamansupa. Un sereno se acercó a la oficina indicándome de que a nombre mío estaban solicitando el pago y ciertas retribuciones. En aras de eso, yo le dije que denuncie el caso y motivo por el cual él ha hecho el procedimiento. Es que en estos momentos estamos dirigiéndonos a la unidad de Serenazgo para hacer el cambio de jefe. En este caso, va a recaer en el señor Edgar Huamancaja Huamansupa. Creemos que es un buen elemento joven y creo que debemos dar oportunidad a los buenos valores en aras de mejorar esta institución. Ahora, tras este operativo conjunto entre la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Anticorrupción y la Policía Mario Sánchez Carrera, será procesado por el delito de colusión, penado de dos a ocho años de prisión. Sin embargo, según algunas fuentes confiables judiciales, este sería un caso con intereses políticos de por medio, con la finalidad de retirar de la actual gestión municipal al exjefe de Serenazgo.